Mira a esos engreídos estúpidos Se creen intelectuales, ¿lo ves? Tal vez se gradúen en la escuela de medicina y se casen con alguna reina Sí, claro ¡Esperen! Apuesto a que ustedes, doctores, se operan entre ustedes, ¿ah? ¿Saben qué? La escuela es una basura ¿Te simpatizo? ¿Qué nadie te ha enseñado a hablar? Quiero que te arrodilles ¡John! ¡Al suelo! ¡Obedece! Está mejor, ¿no? Pareces cómodo ahí ¿Por qué no te quedas ahí un momento? Y mientras estás así, ¿por qué no limpias mis botas? No, 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 no Con la lengua Hazlo ¡Buen pick! ¡Buen pick! ¡Buen pick! ¡Gracias!